La historia es una mierda La historia es una mierda La historia es una mierda Lo primero que tienen que saber es que esta historia es una mierda Es que yo soy la mierda más grande de todo ¡Ey diablos! ¿Disculpa sin pasar a Piker? No señor, no puede pasar sin permiso ¿Como que no perra? ¡Diablos! Esta perra... es sexy Un momento no tengo idea de si esta en su oficina o si tal vez me esta esperando ¿Qué debo hacer? ¿Ser un jodido mentiroso de mierda? ¿O un honesto matón de mierda? Nada, nada más vengo a matar a Piker ¿Qué necesita? Hasta nunca Piker Espero que haya sido feliz Anhelicemos que salió mal ¿Fue acaso en la Secretaria de abajo? ¿Fue acaso en la Secretaria de abajo? ¿Fue acaso en la otra zorra? ¿O fue tal vez que no sabía ni siquiera si estaba en su oficina? Y sigue la huella Y sigue la huella de los cuatro de Durango Eres feliz bastardo Chalalalala 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 Oh 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 Pero si esto hubiera pasado así no estaría contándoles esta historia ¿Cierto? Chalalalala 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 Un rayo de sol Oh 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 Me trajo tu amor Oh 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 Un rayo de sol Oh 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 A mi corazón No 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 Gracias.